Les voy a contar un poquito de por qué nosotros también por ahí hacemos, en el homenaje a Francisco Ramírez, el creador de nuestra banda. Hoy lo homenajeamos con una ida de Chacarera, que se llama Chacarera del Río Seco. Y la autoría de este tema es de un oficial de la Policía de Entre Ríos, llamado Rubén Martínez Solís, egresado de la Escuela de Policía Salvador Maciá, año 1944. Y este Rubén Martínez Solís, quizás ustedes lo conocemos, sí, no es que quizás, todo el mundo lo conocemos como Linares Cardoso. Él fue integrante de nuestra Policía y nosotros nos sentimos doblemente orgullosos de cantarle a nuestro creador de la banda y también a un oficial de Policía de puño y letra haya escrito algo. Bueno, y ahora vamos a hacer, el año pasado, hablando de Linares Cardoso, el 29 de octubre, se formaliza, ¿no es cierto?, por una ley, bueno, donde se identifica, donde se reconoce a la chamarrita como ritmo natural de todos los entero rianos. Y ahora vamos a interpretar una chamarrita con toda la banda y con la acordeón de José Benavides, con la voz de Melina Anani y de Verónica Barrientos, esta chamarrita solar de los cardenales. Amigos de los caminos, acompáñame a cantar, lecho de mi nombre es la que me ayuda a soñar. Amigos de los caminos, acompáñame a cantar, lecho de mi nombre es la que me ayuda a la que no puedo olvidar. Amigos de los caminos, acompáñame a cantar, lecho de mi nombre es la que me ayuda a cantar, me permettra a cantar. ¡Aplausos para los bailarines! ¡Fuerza, vamos! Azul en cielo del pavo, la estrella quiere alumbrar Lleva de los bolleros que nos van a acompañar Azul en cielo del pavo, la estrella quiere alumbrar Lleva de los bolleros que nos van a acompañar ¡Aplausos para los bailarines! La mano que aprieta fuerte con la franqueza al mirar Leco de luz de paisano y se queda en el cantar ¡Sobre de luz para nada! ¡Siempre te voy a gustar! La chamba y miña me llevan, pero ya no hay pena, no sabe llorar La chamba y miña me llevan, pero ya no hay pena, no sabe llorar ¡Aplausos! Muchas gracias, fuerte aplauso para la banda y para esos bailarines